A beneficio de BIFAC, asociación que ayuda a las mujeres con embarazos no planeados, se llevó a cabo la Cata Divina, presentado como la primera cata más grande del sureste, a cargo de la chef Sommelier Harumi Kozau. El día de hoy vamos a hacer un tetramaridaje, vamos a maridar la emoción, la persona, el alimento y el vino. El tetramaridaje, porque no sé si saben que el día de hoy están en la cata más grande que se ha hecho en el sureste. Cata Divina es un proyecto que impacta la salud y la alimentación, introduciendo el vino de un modo empático. Yo siempre creo que de una acción altruista viene una motivación para hacer una más. Esta cata está hecha con el corazón, con todo el conocimiento del mundo. Los asistentes disfrutaron de siete maravillosos exponentes mexicanos de reconocidas bodegas, acompañados con siete canapés diseñados con elementos orgánicos. Reporto para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse, Televisión Digital.